Gracias No, estoy viendo el partido por el teléfono Bien 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 Sí Bien 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 ¡Corre, corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Bajen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Pepe! ¡Ven, Pepe! ¡Ven, Pepe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cierren, cierren! ¡Ah, piche, pico! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Benga, p champs! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!